Uy, se tiran entre todos, ahí ahora se viene Arezzo, mano a mano, está contra el golero, Arezzo le pegó... ¡Gol! De River, Matías, Arezzo, mano a mano, no falla, y venció al calvo Nicolás Gentilio, pelota por abajo, contra el caño, derecho y a guardar, River, play duro, cerrito cero, Matías, Arezzo, quien no va el gol... Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Cuando la tenía más cerrito, tenía más clara las intenciones para abrir el marcador de contragolpe, y en una desatención del fondo de cerrito, la garra la tiene Matías Arezzo, quien más en el equipo de River, play, que tiene muy claro y que le queda libre el arco de Gentilio, se quedaba reclamando algo el golero, pero la manda a guardar por el palo izquierdo, el matador, el 9 de River, Matías Arezzo, para que River gane 1 a 0 ante cerrito.